Más información www.mesmerism.info 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 Yo aquí me tengo que ver, no es que la padeo A ver y en cabez, no y en día un paseo Toma, toma Toma A ver y en cabez, no y en día un paseo Me padeo, me aburre Toma, ¿qué onda? Toma, ¿qué onda? Toma, ¿qué onda? Toma, ¿qué onda? Los ojos de esta hijita, con esta hijita no vemos Toma, ¿qué onda? 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 ¿Y cómo lo mueve? Bien, bien, hermano, ¿eh? Vamos para el Chancur mañana, ¿no? Yo yo me voy a cortar, ¿qué voy? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mañana! ¿Quieres ver el Chancur con esa de agua? ¿Qué haces con esa de agua? ¿Tú? ¿Ya me comien? ¡No! Sí ¡Ahora sí! y el cabrillo lo suelo ojo 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 y el cuantito cuando salga ojo 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 la manita afuera el marquita de España es mujer ojo el cabrillo ojo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hablo con cariño, ¿eh? Con nadie yo no lo había hecho Si toques ambos contigo Esto no lo había hecho Hablo con nadie 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 ¡Vamos allá! ¡Ole! ¡Ahora te bajiste! ¡Ajala en zona! ¡Ay, que te cae mi bebé! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Ajala en zona! ¡No te pego! ¡Ajala en zona! ¡Ey! ¡Por aquí, no! ¡Ese pañuel es la pañuel aunque a la luna no me digan! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Glorico! ¡Glorico! ¡Semay! ¡Glorico! ¡Qué libertad! ¡Suscríbete al canal! 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 se le va a visitar, se le va a visitar, y el agua, y el agua, y el agua, se le va a visitar, peinaba, y el agua, se le va a visitar. Ay, ¿sabes como quería tuya? Ese mútico por el arte de la cara y y peinaste en el ca de los rubios sabiendo que espero que ustedes pasen para acá, y cuando ustedes siguen. Bien, mamá, bien, bien. Bien, Lolo. Bien, Lolo. Bien, Lolo. Bien, yo tengo esa tarda. ¡Ale, Lolo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! Bien, Lolo. Gracias. Gracias. ¿Qué tal tampoco es? Igualmente what? ¡Się he va! Solamente a la tierra le encuentro lo que me pasa, porque lo encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro lo que me pasa, porque lo encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. La tierra le encuentro en el mundo perdonado, le voy a cantar. ¡Ale, ale! ¡Ale! Llevaba Márquez, y el nacido. Y mi tío Sábado, cantó por un día, que todas las artistas quieren quitarles, pero me importan. Yo era Sábado. Sí, yo era Sábado. Porque la única fue la que los pares miran a mi familia. Mi abuela cantó bien. Mi abuela, no es más buena. Mi abuela, el papá de mi madre, el abierto del nacimiento, el de un catálogo, el abierto de Navarro. ¿Qué es eso? ¿Cómo no me da la vida? Sábado en mi misma familia. ¿Es verdadero Sáqueta? No me da la cuenta. Porque te cae el abierto de Sáqueta, un caracero. Es más de Sáqueta. Es más de Sábado. ¿Para qué padre? No me da la vida, ¿eh? No me da la vida, ¿eh? Yo me da la vida. Porque yo se con esto ya voy a montar a todos los miedos, cuando no pido. O lo que sea. No me da la vida. No me da la vida. No me da la vida nunca. No me da la vida nunca. Me da la vida nunca. Canté con el dejado, ¡Ah, pues tu coches! ¡Piote, poque! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y te equivocó, de mierda! ¡Y no hay que irte! ¡Publicarán! ¡Aplausos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.